Fue una ocupación promedio del 80% en comparación al año anterior, perdón, al 90%, en comparación al año anterior fue más o menos un punto y medio superior, y lo que sí fue interesante el gasto turístico, fueron cerca de 1.500 pesos per cápita por turistas y eso nos arrojó un número de 150 millones aproximadamente de pesos en total, así que bueno, para nosotros en el contexto en el cual estamos, digamos, la economía, el costo combustible, los precios de la electricidad, bueno, todo, digamos, hace que uno, la verdad que piense muchas veces antes de salir, antes de moverse, y en ese contexto por ahí perdimos sí un poco de segmento de visitantes que venían de provincia de Buenos Aires o de Córdoba, terrestre, movimiento terrestre, pero hemos recuperado a la vez el mercado brasileño, la verdad que el mercado brasileño se ha consolidado en esta Semana Santa y bueno, vimos en cada punto de la provincia por lo menos un flujo promedio de turistas brasileños que bueno, que compensó, ¿no es cierto?, el resto del movimiento. Este número per cápita que daba usted en comparación al año pasado y considerando la inflación también, ¿fue igual, mejor? Fue igual, fue igual, considerando la inflación, porque nosotros en el año pasado un promedio de 950 pesos por turista, ahora estamos en 1.500, pero si le aplicamos el índice de inflación, bueno, fue similar, digamos, al del año pasado, pero igual, mantener los números del año pasado en este contexto, la verdad que es un dato muy positivo, ¿no? Se analizamos, según la CAME, se movió un millón menos de personas por la Semana Santa, y en la provincia el número creció dos puntitos, así que la verdad que eso, un poco como dice siempre el gobernador, ¿no? Bueno, podemos dar un paso más largo, un paso más corto, pero el pasito que dimos fue un pasito para adelante. Arruda, destino más concurrido, nuevamente Iguazú. Iguazú, sí, sí, Iguazú tuvo jueves y viernes pico de 100% en algunos segmentos de ocupación anterior. ¿Superaron nuevamente los números, no? ¿El 1.500.000? No, no, nosotros estamos llegando a los 600.000 ingresos al Parque Nacional de Iguazú, con un promedio de ingresos diarios que rondan los 3.500, 4.000 personas por día. En el caso de la terminal de Ómnibus de Posadas, manifestaron que hubo una merma en comparación al año pasado con el 20%. Sí, puede ser, por eso digo, el contexto general nos dio dos puntitos más que el año pasado, pero sí hubo más movimiento, por ejemplo, Aerolíneas reforzó sus vuelos en Iguazú, los vuelos de acá de Posadas vinieron muy bien, al 85, 90%, así que eso, bueno, te da, digamos, por ahí compensa el movimiento que no tuvo el transporte terrestre. Otra vez tenemos que hablar del turismo extranjero, ¿no? El que mueva la provincia. Y el que nos compensó la aguja en el gasto, ¿no? El segmento Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile también, y Colombia nos compensó el gasto turístico que por ahí no tuvo el turismo nacional.